Dada la gráfica de la función fx, que es una cosa así Vamos a ver Tiene esto ¿Estáis mirando esto o no? Tenéis la gráfica delante Bueno, 5 y menos 5 Es una cosa así No sé, uno de examen El congelado es de examen Este Entonces Haz así, pasa por aquí Tira por aquí Tira por aquí Tira por aquí Aquí tiene hueco O sea, aquí tiene hueco y abajo está relleno Y luego haz así Y hay que decir todas las características de la función Ustedes te van preguntando ¿La monotonía? ¿Tiene máximo y mínimo? ¿Son absolutos? O venga Vamos a ver Cuando es creciente Y cuando es decreciente Cuando tiene máximo Y cuando tiene mínimo Esto está chupado Yo lo primero que hago es mirar si tiene máximo o mínimo ¿Vale? Yo miro si tiene Montañita o valles Y aquí tiene una montañita ¿Vale? Pero es un máximo relativo Es un máximo relativo ¿Por qué es relativo? Máximo Sería el menos 2 4 Y no tiene mínimo ¿Es relativo? ¿Por qué es relativo? Porque la función Llega a puntos más altos ¿Vale? Si fuera esta función Por ejemplo Voy a poner los tres tipos Que os ponga en el examen Para fastidiar Puede caer una función así ¿Vale? Si es así Tiene un máximo y un mínimo Y los dos son relativos ¿Por qué son relativos? Porque la función puede llegar más alto Y más bajo en cualquier puntada Si os dan esto Que también os lo van a dar Eso significa que la función No pasa de aquí No pasa de aquí Entonces el máximo este es absoluto Y el mínimo este es absoluto Esta función nunca va a pasar de aquí De aquí Por los puntos Claro Es que de aquí no pasa ya Aquí sí Aquí vale Si no os ponen nada Es que la función sigue Como aquí Aquí no ponen nada Es que la función sigue No ponen flechito tampoco Pero sigue Pero si para aquí ¿Cuál es el punto mayor de aquí? Este Y el más chico Este de aquí no sube La función nunca Sin embargo aquí sí sube Entonces aquí es Máximo y mínimo relativo Y aquí son Máximo y mínimo absoluto Y la otra ¿Qué otro ejemplo iba a poner? Ninguno Ya está No, no Nada, nada Eso es lo que quería poner yo ahí Bueno Crecimiento y decrecimiento Pues yo me subo En una montaña rusa Y empiezo De menos infinito A menos 2 Es creciente Yo pongo El primero Abierto Y el segundo Cerrado Luego Es decreciente De menos 2 A 0 Y luego es creciente Otra vez Pongo unión De 0 Más infinito Significa unión Estos son Conjuntos de números Un montón de números Un conjunto Y luego otro conjunto Y luego otro conjunto Discontinuidad ¿Ve? Lo que expliqué ayer Que te dije Hay 3 tipos de discontinuidad Y había 2 Que venían ahí Entonces Hay 3 tipos de discontinuidad Que os van a poner en el examen Voy a borrar esto Y solo indican Y solo indican Que las reconozcáis Gráficamente Si algún día Os da por hacer Basilar Cuidado Cuidado Ahora hay otra cosita Pero hay 3 tipos de discontinuidad Una es Cuando salto Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo esta Por ejemplo esta Que tiene por aquí así Por otro lado así Esta es una discontinuidad De salto Infinito Salto infinito ¿Por qué infinito el salto? Porque tú llegas aquí Y no pasa No puedes llegar nunca De aquí a aquí Nunca llega a tocar aquí Esto se llama una asíntota vertical Pero vamos El nombre asíntota No lo van a poner Yo creo que es fácil reconocer ¿No? ¿O no? Luego También puede ser así Que llegue un punto Tenga un hueco Y salto otro punto Llega otra cosa Da igual lo que haga Esta es de salto finito ¿Por qué? Tú puedes decir ¿Cuánto he saltado? He saltado de aquí Y aquí Y luego hay otra Que tiene un hueco ¿Vale? ¿Dónde la ha dejado? Hostia Bueno Bueno ¿Esta de qué tipo es? Esta es de... Espérate ¿Esto puede estar relleno O no puede estar relleno? Le ponen el punto en otro lado Yo le llamo a esta Yo le llamo a esta de punto desplazado Y os la pueden poner también Pero realmente no me lo piden Sí, sí, se lo piden Miren los enunciados ¿Dónde es discontinua? ¿Dónde es discontinua? ¿Y el tipo de discontinuidad? Pues esta es continua Desde menos infinito En todo R Menos en el cero Porque en el cero Salta Y en el cero Tiene una discontinuidad ¿De qué tipo? No Salto finito Finito de Córdoba Y luego te preguntan la acotación ¿Qué es la acotación? ¿Qué? Pero solo hay una palabra importante En cada párrafo Una es Proporciona agua a los seres vivos Todos tenemos agua Las personas la usamos Todos los seres vivos la usan Estamos hechos de agua Las personas la usamos para comer, beber Y también realizamos actividades ¿Cómo qué? Como trabajáis O sea Tú en el mar Puedes trabajar o puedes pescar O sea Puedes pescar o puedes irte de crucero Eh... Acotación ¿Qué es la acotación? Lo del máximo Si pasa de un punto Aquí no pasa del 5 Está acotada Superiormente Superiormente Inferiormente No Por Y igual a 5 Inferiormente No Porque esto se supone Que sigue por abajo No También No 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 No